Hola, gracias por la invitación. Primero que todo, solamente agarrando algunas de las cosas que comentaron antes, me parece importante destacar que se hace mucho la división del trabajo productivo y el trabajo reproductivo, siendo el trabajo productivo de las mujeres que están dentro de la fuerza laboral. Fuerza laboral con contrato, pero estamos pensando que un gran porcentaje de las mujeres de nuestro país no lo tiene y por otra parte, ese trabajo reproductivo es un trabajo que hay que dignificar, que hay que politizar y que hay que visibilizar desde políticas públicas también. Porque ese trabajo reproductivo, el que las mujeres están haciendo, reproductivo no significa solo tener hijos, sino que significa mantener el sistema económico. Porque si ese trabajo no lo hiciera nadie, el sistema económico no funcionaría y nadie estaría acá. Y si es que eso no se visibiliza y se ve, no se visibiliza, se legisla y se dignifica, esto no va a cambiar. Y es importante también pensar que cuando hablamos de mujeres modelo y de role models y todo, tenemos que dejar solamente de hablar de mujeres que han llegado a la cúspide de un poder simplemente por los privilegios que han tenido y darle visibilidad. Hay mujeres que están generando cambios en sus territorios, hay mujeres que están generando cambios en sus comunas, entre sus vecinos y esas mujeres también son modelos a seguir. Y esas mujeres hay que darles visibilidad. Yo quiero partir hoy día comentándoles, no sé quién vio acá el especial de Netflix de Brené Brown. ¿Alguien lo vio? Bueno, los que no lo han visto y las que no lo han visto tienen que verlo, es un deber verlo sobre todo si trabajan dentro de organizaciones. Lo que ella propone, solo como para comenzar esta presentación, ella propone en su charla, principalmente cuando aborda las charlas que hace en empresa, a propósito de que su charla TED es la tercera más vista en el mundo, en fin, tiene millones de seguidores y millones de ponencias y papers, investigación sobre vulnerabilidad. Ella propone en su especial en Netflix, dice que el gran problema del por qué las empresas no evolucionan y no avanzan en temáticas, sobre todo en temáticas de género, es porque no están dispuestos a escuchar lo incómodo. Lo incómodo es de lo que nadie quiere hablar. Lo incómodo es las temáticas país, que solamente se están abordando y principalmente desde organizaciones no gubernamentales quizás, desde organizaciones de la sociedad civil, y que se están poniendo sobre la mesa porque efectivamente son incómodas. Esas temáticas, si no se visibilizan dentro de una organización, esto no avanza. Y es importante tener claro que, por lo menos, el objetivo que yo me he visto hoy día en esta presentación es venir a incómodar. Porque creo que si no nos salimos de esa zona de confort y si no nos sentimos incómodos con lo que está sucediendo hoy día en nuestra realidad país, no solamente dentro de las organizaciones, sino a nivel de todo, evidentemente el avance no existe. Y ella propone que la única forma de que la sociedad avance es visibilizando estos temas incómodos y haciéndonos cargo de ellos. Mi nombre es Nerea Dugarte. Soy mujer, blanca, rubia y delgada. Estudié en un colegio particular y en una universidad privada. Los dos primeros postítulos que hice me los regalaron para mi cumpleaños. Nací en Viña del Mar, en una clínica privada, donde pasé mis primeros días de vida en una pieza que mi mamá no tuvo que compartir con nadie y donde le preguntaban cada cinco minutos si ella estaba bien y si su guagua estaba bien. También le ofrecían un menú de almuerzo y comida para que ella eligiera lo que quería comer. Lo mismo que viví yo cuando nació mi hijo. Solo que la diferencia fue que la pieza que a mí me tocó tenía dos camas, una para mí, una para su papá y un living para recibir a los invitados. Invitados o no invitados que llegan igual y te incomodan el momento. A los nueve años fui a Disney y conocí en vivo los cuentos que siempre había visto en libros o en películas de más pequeña. A los 14 conocí a Europa y caminé por muchas de las ciudades que me habían pasado en los ramos de historia de mi colegio. Me regalaron mi primer auto a los 18 años. Tuve una mamá y un papá que siempre estuvieron y han estado para mí, con abrazos, cariños y soporte económico cuando lo he necesitado. Vivo en la comuna de las Condes, en un departamento donde pago la mitad del arriendo, porque mi familia es dueña de él. Mi primer trabajo lo conseguí por Pituto, porque mi mamá y mi abuela eran amigas de la persona que me podía contratar. Hoy podría decir que estoy aquí, en este escenario, haciendo charlas por Chile, por algunos países de Latinoamérica, recorriendo cada región, habiendo sacado un libro que en menos de un mes lleva en su segunda edición, ganando premios nacionales e internacionales por mi trabajo, habiendo fundado un colectivo que en menos de un año estaba en cuatro países del mundo y una fundación que en menos de un año ha impactado a 3.000 niñas. Pensar que eso es por mérito personal, me parece injusto. Muchos de acá podrían decirme, oye, no te puedes incomodar, te lo mereces. Has trabajado por eso y no lo niego, he trabajado y me he sacado la cresta. Pero invisibilizar el hecho de que todo esto ha sido por mi esfuerzo, dejando afuera todos los privilegios a los que yo he tenido acceso, es invisibilizar el trabajo de millones de mujeres de este país que no han tenido estos privilegios y jamás van a tener la suerte que tuve yo y muchas de las que están acá. Si realmente queremos abolir fantasmas de la diversidad, esto es de lo que tenemos que hablar. Si realmente queremos trabajar por, para las mujeres y para todo lo que implica diversidad, tenemos que estar hablando desde la renuncia de nuestros privilegios. Tenemos que estar entendiendo que nuestra historia no es única. Nuestra historia tiene un lugar en esta sociedad, tiene un lugar en esta cultura. Y eso tenemos que visibilizarlo y tenemos que lograr entender que la historia de otra mujer va a tener un punto en común con la mía. Pero si yo no soy capaz de salirme de ese lugar de privilegio, nunca voy a ser capaz de escuchar esa historia. Porque no la he vivido. Y solamente para poder conectar con esa historia tengo que entenderla. Tengo que dejar de trabajar desde el asistencialismo pensando que yo desde mi lugar de privilegios puedo ayudarte a tener una mejor vida. Eso es seguir replicando lógicas de poder que no van a generar cambios sociales. Lo que nosotros necesitamos es salir de ese espacio, sentarnos con las personas que pretendemos intervenir y preguntar ¿cuál es tu historia? Y dejar de trabajar desde solamente la parte de la historia que nosotras conocemos porque la hemos visto en las noticias o hemos leído alguna vez un libro de lo injusto que es Chile. Para entrar un poco a hablar de este tema, de los privilegios, contextualizando y entendiendo que estamos aquí en ICARE, que tiene que ver con empresas y organizaciones, probablemente están todas y todos muy familiarizados con el tema del techo de cristal. ¿Quién da casa de lo que significa? ¿La mayoría? ¿O no? ¿No sabe lo que significa? Ah, ya, chuta, dije. Voy a saber yo que ni siquiera trabajo en una empresa. Bueno, techo de cristal es todas estas barreras invisibles que a pesar de que las mujeres tengan méritos y todo, no se toman en cuenta porque efectivamente son mujeres, básicamente así. Y no hay como un avance dentro de que puedan llegar a altos cargos, que puedan llegar a directorios, en fin. Teniendo en cuenta que eso es un concepto que se maneja dentro de las organizaciones, y a propósito de haberles explicado y contado un poco lo que recién les dije, es imposible no pensar que también hablar de techo de cristal es hablar de un tema de privilegios. ¿Cierto? Hay mujeres que jamás en la vida van a toparse con el techo de cristal. Y es la mayoría de las mujeres de Chile. Sin embargo, tomando la pregunta que hizo Hans de ¿por qué no estamos avanzando? ¿Por qué esto no está avanzando? ¿Por qué a pesar de que existen políticas? ¿Por qué a pesar de que se civiliza? ¿Por qué a pesar de que haya agendas de género? ¿Por qué no se está avanzando? La principal problemática que hay que entender acá es que esto va mucho más allá y mucho a priori a un techo de cristal. Esto tiene que ver con un muro. Un muro que no solamente viven las mujeres que trabajan dentro de una organización. Un muro que nos permite conectar con la historia de muchas otras. Y ese muro es el muro de género. Ese muro es el muro que está construido simplemente por nacer, crecer y construirnos como mujeres en este país y en Latinoamérica. Este muro es el que nos muestra las brechas. Este muro es el que nos hace pagar el doble por salud. Este muro es el que no nos permite caminar tranquilas por la calle porque efectivamente corremos el riesgo, llevamos 23 femicidios este año, corremos el riesgo de que nos maten. Este muro es el que efectivamente hace que cuando una niña nazca sepamos ya simplemente por ser mujer que va a ganar menos plata. Este muro es un muro que es transversal, que une toda nuestra historia. Todas nuestras historias por ser mujeres. Y es importante tener claro que este muro tiene escaleras de acceso. Esas son las escaleras de los privilegios. Hay mujeres que tienen mayor facilidad para saltar el muro. Hay otras que no, pero el muro está igual. Pero en este muro no podemos dejar de visibilizar que este muro contiene a las mujeres trans, contiene a las mujeres lesbianas, contiene a las mujeres migrantes, contiene a las mujeres pobladoras de comunidades indígenas, contiene a todas las mujeres. Las mujeres de escasos recursos, las mujeres de altos recursos, todas estamos y todas tenemos este muro. Y la principal invitación de esta charla hoy es que empecemos a ver ese muro como es. Y dejemos la escalera por un ratito y empecemos a darnos cuenta de que si no trabajamos todas de la mano, este muro va a seguir estando. Y podemos seguir hablando de techo cristal por 100 años más. Porque si este muro no lo abolimos entre todas, van a seguir habiendo techos para nosotras en todas partes. Yo les traje tres ejemplos de mujeres que llegan a mi consulta, que hoy día trabajo principalmente temáticas de empoderamiento y autoestima y relacionado todo con liderazgo, pero liderazgo desde un concepto personal, no desde yo le entrego poder al mundo, sino que estoy consciente de mi propio poder. Antonia tenía 34 años y en una de las sesiones me cuenta que estaba muy contenta porque la habían ascendido, la habían ofrecido el cargo de gerenta comercial en una empresa. Y yo la felicito y le digo que buena, que bacana, y me dice sí, pero igual estoy en un conflicto porque tengo que elegir, porque quiero tener otro hijo. Pero este cargo implica muchos viajes, implica harto que hacer. Entonces no sé bien qué hacer, si tener un hijo o aceptar el cargo. Y hoy le pregunté, bueno, ¿y tu marido? Porque aceptar este cargo, en términos de Lucas, ¿cuánto implica? No, ganaríamos lo mismo. Bueno, entonces tu marido, que viaja tanto, porque no él se cambia de pega. Ah, es que ni siquiera lo había pensado. Y ese no pensarlo, bueno, cuando se piensa que evidentemente muchos de los maridos me odian en la consulta, cuando lo propone, evidentemente fue un no. No, pero de cierta manera ni siquiera estaba en la mente de ella la posibilidad de que no fuera ella la que tuviese que optar. Fabiola, de 29 años, trabaja en un banco y me dice que su principal problema es que es muy tímida, introvertida y no se atreve a dar su opinión. Entonces me cuenta que generalmente es la única mujer en las reuniones de directorio y en las reuniones de gerencia. Y en esas reuniones me dice, me paso la hora pensando en cómo decir de mejor manera lo que tengo que decir, cuál va a ser la pregunta más inteligente para hacer y así no me minimicen o no me devaluen. Y yo le digo, ok, y lo decir no, al final no lo digo porque nunca sé y nunca estoy segura de si lo que tengo para decir es perfecto. El tema es que pasa un tiempo, cuando empezamos a profundizar en por qué le pasaba esto, en su primer trabajo ella dio su opinión una vez y una de las personas que estaba ahí, hombre, le dice ¡Mish! No era tan solo bonita, igual le pega. Y ella nunca más pudo salir de esa temática donde efectivamente se sintió invisibilizada por su contenido y solamente vista a propósito de que había sido visto por su apariencia física. Alejandra, de 27 años, en una empresa como muy jovial, de estas más entretenidas, como más modernas de hoy, ¿cierto? como espacios co-work y todo ese tema. Bueno, Alejandra va a un happy hour con sus compañeros de pega, ella está soltera, le gusta a un compañero que también está soltero y pasa lo que tiene que pasar después de un par de tragos. ¿Quieren que les cuente lo que pasó? Bueno, o cachalo. Pasa lo que tiene que pasar. Pasan los días, Alejandra vuelve la semana siguiente a su pega, ¿todo bien? La llama a su jefa. La llama a su jefa, se sienta con su jefa y le pregunta Alejandra, ¿cuáles son tus proyecciones dentro de esta empresa? Ella le cuenta, ¡pucha, no lo he pensado tanto, soy joven! Esto, 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 esto. Bueno, si tú quieres pensar en un desarrollo organizacional, o sea, un desarrollo de carrera dentro de esta empresa, tienes que tener cuidado con tu reputación. Tu peladora, listo. Yo le dije como, bueno, ¿y a tu compañero le dijeron lo mismo? No, solo me lo dijeron a mí. Entonces, acá la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo se explican estas diferencias? Diferencias cotidianas, diferencias invisibilizadas o naturalizadas que muchas veces no nos damos cuenta, que tienen que ver con lo que Hans comentó. Esto no se trata solamente de que tengamos un 50% de mujeres dentro de la organización o dentro de la jefatura o dentro del directorio o que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Eso no va a significar abolir el género o los estereotipos o los roles de género dentro de una organización. Si es que no replicamos y no dejamos de replicar prácticas machistas en la cotidianidad, esto va a seguir sucediendo, independiente de si ganamos o no ganamos lo mismo. Estas diferencias se explican desde lo biológico. Existe una neurona que hace que yo gane o que cuando tenga 70 tenga una menor pensión que un hombre o una neurona que hace que tenga que pagar mucho más y sapre solo por ser mujer y estar en edad fértil o una neurona que hace que si me acuesto con quien me quiera acostar me convierta en o sea una limitante para mi desarrollo de carrera. Esto es lo que nosotras buscamos en Niñas Valientes cuando armamos nuestras presentaciones para hacer dentro de las organizaciones perfiles de liderazgo. Y de hecho el año pasado en un evento organizado por la Universidad Adolfo Ibañez y Icares, que me tocó la suerte de estar porque querían tener mi opinión, se presentó esto mismo muy naturalizadamente de que los liderazgos son complementarios y que tenemos que complementar liderazgos porque unos tienen una habilidad y otros otras y bla, bla, bla. Y muy naturalizado. Obviamente que fui la odiada del evento. Oye, me parece que esto es perpetuar estereotipos y roles de género. Y se dio una discusión muy hermosa entre muchas de las personas que estaban ahí. Pero cuando nosotros buscamos liderazgo en Google, femenino y masculino, nos encontramos con esto. El liderazgo femenino es cariñoso, es alegre, es amable, es tímido. Tiene una voz suave, tierna, tiene habilidades blandas, sensibles. El liderazgo masculino es agresivo, ambicioso, competitivo, fuerte, líder, independiente, decidido, autosuficiente, toma desafío. ¿Esto viene determinado genéticamente? ¿Esto tiene que ver con que existe un cerebro masculino y un cerebro femenino? Estos son roles y estereotipos de género que por muchos años nos han hecho creer que vienen y que están implementados en nuestro cerebro y que nuestras hormonas son encargadas de hacernos más maternales. Eso es un mito. Si ustedes se meten a ver y a leer sobre neurosexismo dentro de las organizaciones y neurosexismo principalmente en cargos de liderazgo, esto es un mito. Nosotras no somos más cariñosas esencialmente. Nosotras no somos más tímidas y tenemos la voz suave esencialmente. Nosotras somos así porque vivimos en una cultura donde los roles de género han determinado que las mujeres son así. Y ni siquiera lo cuestionamos. Incluso en espacios de empresa decimos que esto es un complemento, como si fuéramos el complemento de un hombre o de quien sea. No lo somos. Podemos tener todos este tipo de liderazgo y esto es parte de una propia identidad. Como un hombre también puede tener todas esas características y no puede ser tildado de otra cosa porque las tenga. Ese es el problema con los estereotipos. Que van conformando patrones de conducta y patrones esperados que efectivamente lo único que hacen es perpetuar la desigualdad. Entonces acá tenemos esta hermosa charlatette que si quieren la pueden ver y ella propone que el cerebro no tiene sexo y lo investiga. No es que lo propone porque un día amaneció y dijo, oh, el cerebro no tiene sexo. Ella investiga los cerebros en ratas y efectivamente se da cuenta que no existe un cerebro femenino ni un cerebro masculino. Solamente existe un cerebro con características femeninas que están asignadas simplemente por el sexo al nacer y por eso se dice femenino y masculina. Y simplemente esto tiene que ver con el resultado de interacciones de familia, sociedad, cultura, nivel socioeconómico, educación, experiencias personales. ¿Ya? O sea, estamos hablando que esto no es predeterminado. Esto es una construcción social y la pregunta de por qué no estamos avanzando es precisamente porque seguimos mirando el mundo y mirando nuestro género y mirando la forma de cómo se está desarrollando esto dentro de organizaciones o en espacios públicos pensando en que esto está construido y no se puede hacer nada al respecto. O viene determinado biológicamente y tenemos que aceptarlo así y desarrollemos mejor nuestras habilidades blandas y desarrollemos mejor nuestra amabilidad y nuestra voz suave para poder liderar mejor. Esto hay que cuestionarlo. Una de las invitaciones más grandes que a mí me gustaría hacer hoy día es cuestionar, 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 cuestionar todo lo que nos han dicho que es real y que no es real. Todo lo que nos han metido en la cabeza simplemente por ser mujeres. La cultura evoluciona más rápido que la biología y esto significa que está en nuestras manos generar un cambio social. Si es que efectivamente estamos avanzando más rápido culturalmente nosotras y todos los hombres también pueden ser parte de este cambio. Pero tenemos que darnos cuenta de que si es que estamos aquí participando como ciudadanas y ciudadanos es nuestra responsabilidad social construir este cambio en conjunto porque estamos haciendo cultura en todo lo que hacemos como hablamos de otra mujer, como nos paramos en el mundo como normalizamos la violencia, como replicamos whatsapps sexistas que efectivamente lo único que hacen es ponernos en situaciones objetivizadas todo lo que hacemos en el día a día construye cultura y eso que estamos construyendo y eso que hacemos es responsabilidad personal y responsabilidad colectiva y tenemos que tener en claro que para cambiar cultura todas y todos tenemos que estar haciendo el cambio. ¿Cómo se construye y se perpetúa todo esto? Desde donde nosotras como Fundación y Rebelión del Cuerpo hemos construido y hemos investigado que esto ocurre ¿por qué no estamos avanzando? Esto no solamente parte cuando ya entramos a trabajar en una organización y hablamos de brecha. Esto parte desde el inicio, esto parte desde que nacemos, esto parte desde la crianza. Hay tres fuentes donde se construyen los estereotipos de género la crianza, la educación formal y la comunicación de masas. Este es el mundo en el que hoy día nacemos y seguimos viendo para el día del niño, que se llama niño también ya tiene de por sí mismo una exclusión a las niñas el día del niño ya vemos los pasillos rosados y celestes ya vemos la publicidad rosada y celeste hay una diferenciación en el acceso a los juguetes de los niños y de las niñas eso ya está armando los intereses de esos niños y de esas niñas el juego es el momento de mayor creatividad en la vida y si es que ya estamos determinando e imponiendo roles de género en el juego estamos imponiendo estereotipos y estamos segregando y segmentando la posibilidad de que esa niña pueda jugar a lo que se le dé la gana simplemente porque los juegos tampoco tienen sexo ni género. Estas son campañas, nosotros nos dedicamos a denunciar la publicidad si hay alguien acá que pertenezca a la empresa le pido perdón pero es necesario visibilizarlo estos Carrefour Argentina para el día del niño sede campeón, este pasillo de los niños sede cocinera para las niñas sede constructor para los niños sede coqueta para las niñas el típico juguete que ya desde la infancia predetermina y determina nuestros intereses únicos no estamos diciendo que acá no podamos amar trabajar y ser madres pero cuando solamente te imponen un rol te están quitando libertad o el hecho de esta que es lo que hablo mucho en el libro que lo pueden comprar afuera porque lo están vendiendo de cómo efectivamente desde niñas ya desde que tenemos antes de siquiera saber quiénes somos nos están diciendo que nos tenemos que arreglar algo uno va al pasillo de los juguetes de las niñas está lleno de maquillaje, está lleno de juegos de belleza o sea, la niña recibe a los cuatro años cuando va a caminar por un pasillo de juguete el mensaje que está recibiendo es no eres digna de ser vista así tienes que hacer algo para poder pertenecer a esta sociedad para poder ser una mujer bacana una mujer perfecta, una mujer señorita y todas las cosas que nos dicen esto es importante de visibilizar qué estamos regalando para los cumpleaños qué estamos comprando qué le estamos diciendo a una niña y a un niño a través de un regalo todo eso es parte de ser constructores y agentes de cambio activos para el cambio social y cultural educación formal nosotras en Niñas Valientes trabajamos en colegios intervenimos y fomentamos la autoestima desde una perspectiva de género en prevención de cuadros de salud mental pero con programas donde estamos completamente trabajando para que nuestras niñas tengan las herramientas para pararse seguras en el mundo y cuando preguntamos y levantamos frases que siguen escuchando tenemos estas siguen estando compórtate como señorita los hombres no lloran qué niñita más bonita qué niño más fuerte calladita se ve más bonita con fuerza como hombre nos tocó en Ovalle por un error de la persona que organizó el evento porque nosotras hablábamos de niñas de 10 años para arriba empezaron a llegar niñas de tercero cuarto básico tenían 7 años yo empecé a colapsar porque nunca le había hablado a una niña de 7 años descubrí una nueva habilidad que es hablarle a niñas de 7 años me pude jugar lo pasé súper bien pero lo interesante fue que cuando pusimos esta lámina y le preguntamos a niñas de 7 años y les pedimos que levantaran la mano si es que habían escuchado esta frase 520 niñas levantaron la mano tienen 7 años hoy 2019 seguimos diciendo lo mismo seguimos perpetuando lo mismo que hace millones de años atrás donde nos dijeron cómo teníamos que comportarnos por ser mujeres o cómo los hombres tienen que comportarse por ser hombres seguimos quitando libertad simplemente porque tenemos un modelo estandarizado y casi que punitivo si es que no lo cumplimos y comunicación de masa entramos ya a algo que a mí personalmente como psicóloga y también como vocera del colectivo La Rebelión del Cuerpo yo siento que la comunicación de masa es una de las fuentes que permea la cultura absolutamente o sea, nosotras criamos y nosotros hombres crían y educamos las profesoras y los profesores y las instituciones educacionales desde cómo se percibe la cultura esas madres y esos padres también ven publicidad todo el día también están recibiendo estos mensajes todo el día por lo tanto están educando también desde lo que culturalmente se sabe y se perpetúa que es de niño y es de niña y esto es lo que vemos todos los días en la televisión los niños, las niñas, los papás, los mamás los docentes, los docentes, las instituciones todo, esto vemos y que tiene que ver con no basta con hablar de cuotas no basta basta, hay que entender que lo que sale de mi empresa para afuera como marketing y publicidad está construyendo cultura está normalizando violencia está normalizando la objetivización de la mujer está normalizando el espacio privado para la mujer y eso sigue sucediendo acá por ejemplo si cambiamos a la mujer por un árbol da lo mismo lo que se está vendiendo es la cerveza aquí la mujer simplemente pasa a hacer X cosa lo que sea pero que es un valor agregado a la publicidad porque somos un valor agregado para poder vender algo al parecer perdón si hay alguien de Watts pero igual se lo merecen esta campaña como rebelión del cuerpo logramos bajarla el año pasado junto a otras organizaciones y colectivos feministas como Mujeres en el Medio también donde efectivamente estaban trabajando para un calendario donde se regalaba a los prevedores y de cierta forma es un producto familiar ¿como quién vende mermelada? así ¿cierto? o jugo Watts así ¿quiere tomar un jugo de durazno? ok como va a tener un orgasmo con este jugo de durazno básicamente porque ella está probando la comida como no sé yo no por lo menos ¿ustedes prueban la comida así? ¿o cocinan así? en fin esta publicidad de nosotros nos llamó mucho la atención principalmente porque replica tres tipos de violencia uno perpetuar estereotipos de belleza desde el Photoshop desde estar poniendo una mujer que evidentemente no representa en absoluto al común de las mujeres chilenas dos ni siquiera es chilena dos está siendo nuevamente puesta dentro de un espacio privado como la cocina solamente una mujer y tres se está hipersexualizando una mujer simplemente para vender un producto casero donde podría haber un abuelito haciendo un pan con mermelada y completamente innecesario Ecuador ya una carnicería esto en la calle vía pública tenemos el mismo sabor y esto Tomás perdón si hay alguien presente también pero ahora que estamos en vísperas del día de la madre esta fue una publicidad del año pasado para el día de la madre no es un meme se los prometo no es un meme es real ayúdala con el aseo se viene el día de la madre y ahora te toca a ti hacer algo por ella con Tomás la puedes ayudar con las tareas de la casa para que ella tenga más tiempo para celebrar 2018 día de la madre espero que nadie acá se le ocurra tirar una publicidad así para este fin de semana si no será denunciado y para ir cerrando pongo la foto de ella que es mi inspiradora máxima mi sobrina mi hija la gracia que fue la que me ha permitido darme cuenta de todo esto y fue la que me permitió darme cuenta de que tenía que salir del espacio privado de mi consulta donde escuchaba una mujer cada 45 minutos todavía lo hago pero hago otras cosas también y empezar a darme cuenta que todas las historias que yo estaba escuchando de esas mujeres tenían un punto en común y ese punto en común era cómo hemos sido cómo no hemos construido mujeres en esta sociedad y eso no podía seguir siendo parte de un espacio privado a la que solamente una mujer tiene acceso esto tenía que ser público porque ella y todas nuestras niñas se merecen poder vivir así de libres de felices y de valientes y que no solamente por nacer mujeres o construirse como mujeres socialmente ya teniendo 4 años nosotras y nosotros acá todos ya sepamos que va a ganar un 23 o un 26% menos sepamos que va a tener que pagar el doble de salud sepamos que va a tener que caminar con mucho cuidado o de lleno no va a poder salir caminando sola a la noche porque la pueden violar o la pueden matar sepamos que va a tener educación sexista le van a seguir replicando roles de género sepamos que tiene 9 veces más posibilidades de generar un trastorno de la conducta alimentaria y 2 veces más de generar un trastorno depresivo o cualquier tipo de trastorno del ánimo no puede ser que nuestras niñas simplemente por haber nacido así ya sepamos lo que les espera en el futuro eso es una tarea de todos y cual es de todos y todas y cual es mi invitación hoy es que tenemos que derribar este muro para todas y para todos no solo para nosotras las que nacimos con privilegio esta es una lucha transversal de todas las mujeres porque el cambio no va a pasar simplemente si nosotras luchamos por nosotras este cambio va a pasar cuando esto sea a nivel país que esto sea justo para todas las mujeres chilenas migrantes trans lesbianas indígenas de escaso recurso o de alto recurso todas y cual es la invitación para llevarse a la casa y lograr esto ponernos los anteojos de la equidad de género empezar a mirar el mundo desde el feminismo olvidarse de los estereotipos que muestran los medios de comunicación sobre feminismo y empezar a investigar e interiorizarse de que es lo que efectivamente este movimiento está buscando este movimiento es la respuesta para este cambio social no podemos ver el mundo sin estos anteojos morados porque estos anteojos morados son los que nos permiten darnos cuenta de que nuestro problema no es solo nuestro es global y de que nuestras niñas y nuestras mujeres se merecen vivir en un país con acceso igualitario a oportunidades y derechos muchas gracias aplausos